Muy buenas tardes y bienvenidos a un análisis más por IT Institutional Trading por Francisco Trading Recordarles que el lunes que viene, ya el lunes que viene, estamos a pocos días nomás de arrancar con el camino del trader mayo Creo que quedan dos, tres cupos, el que primero lo agarre se los queda, ¿verdad? Muy pocos cupos quedan, muy contento por la convocatoria y sobre todo muy contento por el primer mes de prueba El primer mes de práctico de los chicos de marzo, los chicos de marzo, la verdad, muy lindos resultados Saben que pueden leer todas las reseñas y hablar con los exalumnos en el canal de inscripciones abiertas Perfecto, y nos vamos al gráfico de nuestro querido Bitcoin, la favorita de la casa Bitcoin USDT Spot, ¿verdad? Estamos Bitcoin USDT Spot Binance 4H Que era el que veníamos hablando ya hace semanas Y no nos pueden decir que no, hace semanas venimos con la misma historia Y el precio se metía en este ranguito, se metía en este rango Liquidaba líneas de tendencia que generaba en esta misma estructura Liquidaba la baja, liquidaba la alza, era una masacre Pero nosotros entendíamos dónde era la primera compra que se debía hacer en Bitcoin Nosotros ya lo veníamos diciendo que entre 57 y 58 era para compra en Bitcoin Y 57 y 58, 57 y 58 Y lo decíamos acá, el precio bajaba un poquito y como no llegaban decían no, no va a llegar nunca ¿Por qué? Porque después subía un poquito y decían que ya se iba para arriba y que nos iba a dejar Después que subía, que bajaba un poquito más Llegaba a los 59 y volvía a subir y decían no, no va a llegar nunca a los 57 y 58 Pero entendiendo cómo se estaba distribuyendo la liquidez Resultaba bastante obvio que el precio iba a tener su primer pivot en la zona de los 57 y 58 Que es donde lo estábamos proponiendo desde hace un buen buen tiempo Simplemente esto estaba marcado hace rato, ¿verdad? Hace semanas que estaba marcado este bloque de orden Este bloque de orden en 4H que lo podemos ahí refinar un poquito más Pero la verdad no tiene ni sentido refinar tanto Si vamos a hacer compras Compran Bitcoin 57 y 58 Y el precio llegó hasta 56 y 600, 56 y 500 Es decir, tuvieron tiempo suficiente Tuvieron margen suficiente para comprar Bitcoin Espero que aquellos que les gusta comprar Bitcoin Obviamente yo metí un lote ahí en los 58 Simplemente lo metí Compra sin stop-lo obviamente lo que es spot Porque yo entendía las zonas en las cuales podría tener pivot el precio Un lote entero 58 La verdad que un golazo Que se puede ver en este momento Ya una ganancia de 8% al alza, ¿verdad? 8% al alza está bien Es una buena ganancia Obviamente que nosotros con un trade, por ejemplo A lote entero en un scalping de Bitcoin Y también metemos 8%, ¿verdad? 9% metemos porque yo me palango por 30 Pero esto es prácticamente un dinero regalado ¿Cuál era el problema en futuros? De esto operarlo en futuros Simplemente calcularle el stop-loss Y acá es donde empiezo a hacer un análisis de liquidez, ¿verdad? Tenemos que entender de que acá No solamente se llevó la liquidez de la línea de tendencia Se llevó la liquidez de este imbalance Sino que también se llevó liquidez de acción de precio, ¿verdad? Porque hizo en un momento un doble choch Y se llevó la liquidez de los chicos de Smart Money, ¿verdad? Es decir, rompió lo que vendría a ser el bloque de orden ¿Por qué? Porque los chicos de Smart Money directamente ponen Stop-loss por debajo del bloque de orden Donde ellos entienden que se acaba la liquidez Pero no entienden que simplemente también está generando liquidez Por eso es que hoy en día y ya hace varios meses Me separo completamente del Smart Money Concept Y prácticamente bauticé mi teoría como liquidity trading Que es algo completamente diferente En lo cual tenemos base en Smart Money Pero la verdad que es muy muy diferente ya La forma operativa que tenemos nosotros A todas las teorías y todas las estrategias Que hay dando vuelta en el mercado Muy bien, dicho esto, ya está Ya el que no compró se jodió Ya lo dijimos mil veces Lo venimos diciendo hace semanas Que acá había que empezar a comprar Bitcoin ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, ya empezamos a tomar parciales, ¿verdad? Y además de parciales empezamos a proteger Y en entrada ¿Por qué? Porque el precio desde acá Nosotros no sabemos si se va a ir desde acá A buscar la liquidez al alza, ¿verdad? La liquidez que venimos hablando hace rato En los 88 mil En este momento está en los 87 mil 88 mil dólares, ¿verdad? No sabemos si de acá se puede ir directamente de acá O si el precio va a ir a buscar La liquidez Que tenemos a la baja primero Obviamente que acá empieza la opinión personal Mi opinión personal es que el precio Va a volver a buscar primero la liquidez De esta línea de tendencia Que es el supuesto soporte Que está llevando al alza el precio de Bitcoin Obviamente en alguno de las confluencias Con estos bloques de órdenes, ¿verdad? Más o menos por esta altura, digamos Y después se va a ir al alza A buscar esta liquidez que viene hace años Pero bueno, eso son simplemente opiniones La idea acá es saber posicionarse Yo ya estoy posicionado acá Si se quiere ir desde acá hasta los 88, 89 mil dólares Y que se vaya Total, yo ya estoy ahí dentro Lo que sí, obviamente No voy a esperar a que se me dé vuelta Este trade en spot Que no, digamos Está mal dicho trade en spot Es una inversión más que otra cosa Muy bien Ya saben Si el precio quiere seguir bajando desde acá Lo voy a tratar de agarrar en este bloque de orden Y principalmente en este bloque de orden En la ruptura de esta línea de tendencia Para sacar la liquidez de estas masas ¿Verdad? Que creen que esto es un soporte Perfecto Zonas de compra Ya sabemos Ya tendríamos que estar comprados Ahora, ¿qué pasa? Ahora seguimos al alza El precio se fue al alza ¿Y para qué se fue al alza? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer ¿Para qué se va al alza el precio? ¿Qué es lo que va a buscar? Y en una primera instancia Entendemos que lo que va a buscar Es la liquidez de esta línea de tendencia Estamos viendo que estas líneas de tendencia Son las que están arrastrando liquidez al momento Y fíjense que ya se prácticamente Generó un tercer toque Y casi una liquidación de la primera Que les marqué hoy en el canal gratuito ¿Verdad? En lo que a mí respecta Supongo que va a seguir un poquito más alza Para terminar bien de liquidar Esta primera línea de tendencia Y ahí va a generar un buen retroces Luego tenemos esta nueva línea de tendencia Y finalmente esta alcista ¿Verdad? Tenemos que entender que esas son las zonas Donde vamos a buscar un pivot Digamos, más generosos Sobre todo Esta la vamos a sacar porque no es tan útil Sobre todo esta que estamos mencionando acá Una vez que rompe esta zonita Ahí buscamos un retroceso Probablemente dentro de esta mecha Muy bien Dicho eso Nos vamos a donde nosotros trabajamos Que es el gráfico de futuro ¿Verdad? Acá sí que se ve acción Muy bien En su momento Vamos hasta donde llegó el precio Teníamos dos swing Dos swing Es decir Dos trades con gestión de 1% En lo que es Bitcoin El primero anduvo bien El segundo también Los dos anduvieron bien Probablemente el segundo No se podría haber tomado Por la reacción previo Pero después salió bien Así que no había excusa Para que le salte el stop loss El precio llegó un poquito más abajo Y dónde llegó Bueno Después me fui a ver Y sí Había un micro imbalance En los 56.600 aproximadamente Pero bueno La verdad que eso Lo vas a buscar más Para saber A dónde fue a buscar el precio Su piso local ¿Verdad? Pero bueno Ya la compra había sido hecha en spot El precio obviamente Dio un montón de vueltas Acá en el privado Los chicos Sacaron un tremendo short Que estaba muy fácil Tampoco se agranden tanto Los chicos del privado Porque estaba fácil este short Yo creo que estaba en cama En ese momento Porque estaba re enfermo Muy bien Un lindo short Después el precio siguió Haciendo su ranguito Su ranguito ¿Verdad? Y bueno Empezamos a obtener Algunos Algunos Pequeños short También Simplemente para Ir sacándole Un poco de fruto Al mercado Alguno que otro stop loss Hubo ahí No sé A cuál corresponde Este stop loss Pero bueno Empezó a subir El precio con fuerza Y por qué subió con fuerza Y bueno Ya teníamos Ya habíamos tocado Una zona de demanda En 4H ¿Verdad? Habíamos tocado Tremendo bloque de orden Que como se explicó El precio empezó a subir La verdad que Con mucho volumen Mucho volumen ¿Verdad? Bueno Llegamos hasta este punto Varios Varios Tate profiles La verdad Muy poquito Stop loss Y estamos En esta situación Bueno Este anduvo bien Esta reacción previa Y este anduvo bien Esta es la última zona Que hemos tomado O que estaba Al menos analizada Yo no la pude tomar Porque estaba manejando Justo en este momento Cuando se dio Si no les compartí La captura 1,16% La baja máximo En este momento Actualmente Lo tenemos En 0.64 Bastante bien Para hacer un scalping Y la próxima zona Que considero 63.397 Hay que tener cuidado De que No me esté generando Liquidez De alguna De otra manera Vamos a buscar Liquidez Vamos a buscar Liquidez chartista Bueno No No Ya esto Sería Sería Digamos Rebuscado ¿Verdad? La zonita De 63.397 Es la próxima Que yo consideraría Para shortear Vamos a investigar Que es esa zona Recuerden Que está bueno Volver a repasar Si Está dentro De todo Si Está bien La zonita Un imbalance En un minuto Se nota Bastante bien Bueno Al alza Obviamente Seguimos Teniendo Muchas más zonas Pero No son De tan buena calidad Por lo que veo Vamos a bajar Un poquito Más de Temporalidad Nos vamos a ir A 10 segundos Bien 10 segundos Vemos que está Todo muy Muy balanceado Para arriba Muy balanceado Acá hay un micro Inbalance No más Probablemente Una nueva zonita Podríamos considerar Hay 63.777 Bien Acá hay un micro Inbalance También Esperemos Que no quiere ir A buscar eso Justamente La verdad Que Bastante Bastante Balanceado Toda esta zona Muy bien Vamos a investigar Esa zonita De ahí Ahora Bueno Separamos Vamos a filtrar Por datos Podríamos Podríamos Considerar Una Marcamos Todo Como siempre Y después Elegimos No podemos Tradear Todo lo que Veamos No Bien Ya vamos a elegir Un par De esas zonas Son demasiadas Demasiadas Además Que Tenemos que entender El contexto En el que estamos El contexto No es tan Fácil Esta semana Se dieron Tazas de interés Hubo muchísimas Noticias Referidas Al de XI Así que No estamos En un contexto Como para meter Scalping Y trades Tan Tan acotados Muy bien 64 200 Bueno Si Quizás Una split Entre estas Dos Sacamos Y listo Obviamente Estamos En reducido Por el Contexto Como le estaba Comentando Recuerden Que venimos De este Short De 64 600 Y algo Creo que 600 y pico Venimos De este Short Y desde 64 Ahí lo llevamos Hasta los 56 Creo que fue Como un 14% Y eso fue Analizado En vivo Recuerden Bien Por el Momento Me parece Que son Muchas zonas Pero Por el Momento Las vamos A considerar Quizás Estas Dos En split Aunque Me hace Un poco De ruido Me hace Un poco De ruido Vamos A sacar Un par De ellas Si Esta La vamos A sacar Vamos A dejar Los Extremos Preferiblemente Nos quedamos Afuera Antes De Hacer Una De más ¿Verdad? Luego De esta Zonita De 64 600 Ya nos Vamos A esta Estructura Bastante Más Antigua Pero Muchísimo Mejor De 56 698 Y Bueno La De 66 534 Esta Ya no Consideraría Esta Ya no La Consideraría Bien La verdad Que un Espectáculo Todos los Treckles Estamos Sacando Y la Precisión Que se Está Teniendo Obviamente Hay Stop Loss Cada Tanto Pero Son Parte De La Gestión ¿Verdad? No Tenemos Ninguna Estrategia No Existe Ninguna Estrategia Con Un 100% De Efectividad Pero El Gran Porcentaje De Efectividad Que Tiene Mi Estrategia La Verdad Que Sobra Muy bien Por el momento Vamos a dejarlo ahí Lo que es Oferta Vamos a buscar Ahora demanda Algo pronto Algo rápido Que podamos Considerar Y Y Ya La Verdad Que Sería Complicado Complicado Considerar Demanda Ya Estamos Generando Liquidez A la Baja Estamos Generando Esta Liquidez Y Acá También Quizás Podríamos Investigar Esta Zonita Para Una Posible Demanda Que La Verdad Que No Sé Si Va Llegar No Creo Que Llegue Pero Al menos Tenerla Ya Refinada Digamos Analizada Por si Llega La Zonita Bien Ahí Por ahí También Tendríamos Otra Vamos A ver Comentenme Si Compraron O No Compraron Bitcoin En Los 57 58 No Se Están Comentando Bastante Yo No Estoy Leyendo Nada Estoy Entretenido Acá Con El Gráfico Así Que Bueno Ya Los Voy A Leer Hoy Quizás Si Analicemos Algo Algo Que Me Pidan Algunos Activos Bueno Estas son las Zonitas Las posibles Zonitas De demanda Que tengo Para Bitcoin ¿Verdad? Vamos a ver Cómo me Queda La verdad No estoy Tan convencido Pero bueno Es lo que Me marca El mercado Obviamente Acá tenemos Zonas De demanda Pero no No nos vamos A ir Tan abajo Porque Por lo que Yo veo Esto Probablemente Ya Tiene más Tendencia De ir A buscar Las zonas Que les comentaba Por el momento Lo dejamos Hacia Bitcoin Yo creo Que quedó Claro El contexto El panorama Y todo Bueno Vamos a explicar Un poquito El contexto El contexto De estas semanas Fue Complicadísimo Fíjense Bueno El lunes Arrancamos Con El feriado De Japón No mucho Martes Y PC Zona Euro Y confianza Del consumido Ya miércoles Arrancamos Con decisión De tipo De interés Comunicador FOM La rueda De prensa En cuenta De JOL PMI Manufacturero La verdad Que muchísimo Las peticiones Sucedidas Por desempleo El jueves Y hoy Cerramos Con PMI Tasa De desempleo Nóminas No agrícolas Ingresos Todo Todo Afectando Lo que era El DXY Afectando El índice Del dólar Generando Una volatilidad Extrema Por eso Había que estar Bastante precavido Que fue lo que se comentó En el canal Gratuito Bajen el riesgo Bajen el riesgo Porque la volatilidad Iba a ser alta Muy bien Por eso Hay que estar Dentro de todo Consciente Del riesgo Que se está corriendo En este momento En el mercado Muy bien Pasamos A lo que es Euro No sé Qué le pasó Ahí En el euro Se cayó De nuevo Habíamos Marcado Una zonita Ah bueno Esto fue Increíble Lo del euro Fue Increíble Ya estábamos Posicionados En compra En el euro Estábamos Bien posicionados En compra Esta comprita Ya llegó A un 1.93 Recuerden Que venimos Todas las semanas Operándolo Al euro Estas dos ventas Muy lindas También Y teníamos Esta siguiente Compra En 1.064 Noventa Y ustedes Pueden creer Lo que pasó Fue increíble Que no entró Porque Por cuántos No creo Creo que Ni un 0.01 No Ni eso Recién ahí Sería 0.01 Bueno No entro Por Casi nada Por Cuatro pipetes En realidad No entro Si A ver Low 0.01 Si Cuatro pipetes No entró El euro Bueno Cuando uno Quiere ser Extremadamente Preciso Puede llegar A pasar Este tipo De escenarios Que le vamos A hacer Ya demasiado Le estamos sacando El euro Fíjense Y lo más lindo De todo esto Que la mayoría De estas zonas Fueron todas Analizadas en vivo Algunas Muy pocas La verdad Que fueron analizadas Solamente en el privado Pero todas Analizadas en vivo Y la verdad Que Al euro Le estamos sacando El jugo De una manera Impresionante Muy muy lindos Trades Están surgiendo En el euro Bueno Que surgía Hoy Teníamos una línea De tendencia Que me estaba Generando liquidez Que ya la había marcado El análisis pasado Esta línea De tendencia Bajista Y me estaba Generando liquidez Yo entendía Eso ¿Verdad? Y todos entendíamos Que esta zonita Lo óptimo Sería que rompa Primero Y después Llegué a nuestra Zonita De oferta Bueno En el mismo margen De lo que fue El stop lock Que yo considero Fíjense que Llegó a romper A penitas Y terminó Reaccionando bien Y dando Take profit La zonita ¿Verdad? Pero yo No la tomé Simplemente porque Mi caso ideal Era que rompiera Primero Y después Llegar a la A la zona De oferta Bueno De todas maneras Salió bien Aquellos que lo tomaron Están en positivo Los felicito Todo bien La verdad que Un golazo Vamos a Bueno Esto ya lo sacamos Esta línea de tendencia Ya prácticamente Se rompió Pero Podríamos seguir Considerando Esta siguiente zonita La verdad que sí Habría que darle Seguimiento A esta nueva Línea de tendencia Recuerden que Me generan liquidez Estos dos máximos A tener En consideración ¿Verdad? Esto ya fue liquidado Esto fue liquidado Así que Bastante Bastante Bien El euro Siempre portándose Muy prolijito Y no nos está Dando problemas Para nada Muy bien Y ahora ¿Qué sigue? ¿Dónde nos podríamos Volver a posicionar En el euro? Está complicado Está un poco complicado Vamos a ver ¿Dónde me está Dejando liquidez? Bien Probablemente Hasta esta zona No consideraría Posicionarme Hay dos zonitas En realidad Quizás podríamos Hacer un split Acá Pero Como les digo Me gustaría Primero que rompa Si no Solamente Consideraría La segunda Vamos a ver De refinar Esto un poquito Más Bien Fíjense Que este trade Ya se dio Buscó Y salió Y este trade También se dio Buscó Y salió Bien Vamos a ver ¿Dónde Podríamos Posicionarnos? Vamos a Diez segundos Últimos 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 Días Para Anotarse Al camino Del trader Mayo No se queden Afuera Tengo Creo que Cuatro Recursantes Porque se les Da la posibilidad A aquellos Que no se No le No le Pudieron dar Seguimiento Al curso Por X Razón De volver A realizarlo Obviamente Sin costo Creo que Cuatro Cinco Recursantes Y el resto Todos Alumnos Nuevos Bien Yo creo que se Entendió la idea La idea Es que Primero rompa Línea de tendencia Y después Nos posicionemos Vamos a ver Vamos a ver como me Queda Y me quedaría Por el momento Así Así el euro Dólar Ahí Estaremos Muy bien Oro El oro Sí El oro Se portó Muy bien No bien Muy bien Se portó El oro Fíjense Lo que fue La precisión De esta entrada La entrada De 2282 Fue Perfecta Perfecta La precisión Esta También fue Analizada En vivo Creo que fue El análisis Pasado ¿Verdad? O hace rato Estaba esta zona En realidad Fíjense 2% 2% Al alza Un golazo Y ¿Saben lo más lindo De todo esto? Que toda esta zona Y la No todas las de Bitcoin Obviamente Porque estas las vamos Actualizando día a día Pero El euro El oro Todas estas zonas Son analizadas En estos vivos Y se ven los resultados Unos días después Unas semanas después Que es Lo único Que tiene valor A la hora De considerarse Trader ¿Verdad? Si alguien quiere Considerarse Trader Y solamente Analiza el pasado En el pasado No nos equivocamos Absolutamente Nadie Lo importante Es saber Proyectar El precio A futuro Perfecto Una hermosa Entrada Pero ¿Qué sigue Ahora en el oro? Vamos a ver ¿Qué sigue? Fíjense Rompió línea De tendencia Llegó a mi zona De demanda Y se fue Para arriba Vamos a ver ¿Qué sigue? En el oro Bueno Por lo pronto Seguiría esperando Esta zonita Esto ya se dio ¿Qué más? A la baja La verdad Que había poquito Quizás Ahí hay algo Vamos a investigar ¿O es la misma Zonita de siempre Que voy y busco Y después digo No, no hay nada A ver Sí Es la misma Zonita de siempre Que voy y busco Y digo No hay nada Y efectivamente No La verdad Que me parece Lo vamos a tener Que dejar así Con estas zonitas ¿Por qué? Porque se mete En un rango El oro Se mete En este ranguito Y la verdad Que no me interesa Andar escalpeando El oro Por 20 pips Por 10 pips Por 5 pips No La verdad Que tratemos De buscar Movimientos Un poco Más Más largos Unas buenas Relaciones Así como 6 a 1 7 a 1 La verdad Que eso Si me gusta Por el momento Vamos a dejar El oro De esta manera No voy a agregar Más zonas Bueno Así Hacemos un poquito De 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 diversidad De activos Bueno Anduvo muy bien Lo que fue El SP500 El US500 Muy linda La zonita Esta Anduvo muy bien Dio el retroceso Que esperábamos La línea De tendencia Me está generando Liquidez Ya se rompió Ya se liquidó Y generó El pivot Buscando retroceso Ahora en 51 59 Y probablemente Tendríamos que agregar Una zonita En lo que es Estas Este Este precio De venta Vamos a Refinar Eso Ah no No hay nada Ahí no hay nada Bien Si Por el momento Creo que va a quedar Igual También Ah Ah Hay que ver Esto Casi Me está generando Liquidez Vamos a ver Si se rompe O capaz Ya se rompió Esto Ahí si Me está generando Liquidez Se me complica La primera zonita Vamos a ver Vamos a ver Si pasa el tiempo Y ya me genera Una relación 2 a 1 Con el stop loss Quizás ahí Si no considero O buscamos algo acá Que sería lo óptimo Vamos a buscar algo ahí Cambiamos de estructura primaria En donde buscamos La zonita de oferta Y listo No se me aburran No se me aburran Que Esto es como todo En la vida Lo más aburrido Es lo que mejor resultado Tiene Si no podría Estar yo Firmándome Hablando Pavadas Todo el tiempo Diciendo que se va a ir A 100.000 Con muchas luces De neón Atrás Muchos LEDs Y llamando la atención Pero eso no funciona Y ustedes ya saben Que no funciona eso Hablando del valle De que se giró Al alza De que se giró A la baja Hablando de Fibonacci Hablando Las pavadas De opción De precio O De las fases lunares Bien Vamos a dejar Ahí esas zonas Por el momento Obviamente Las mejores sonitas Están por acá Que hay Digamos Tremendos Imbalances A cubrir Vamos a ver Si los refinamos Por ahora Miren que En cualquier momento Si no me prestan Atención Empiezo a hablar De Fibonacci Y todo es liquidado ¿Qué otra cosa hay? Los armónicos Esto sí Me acuerdo Parecía Albert Einstein Tracando los armónicos Todo Todo inútiles Todo inservible Bien La primera zonita Como les dije Ya está muy condicionada Por esta liquidez Ya la segunda zonita Sería mucho más óptima Y tenemos Las siguientes En venta Compra Y probablemente Hay algo acá Teníamos un Suscriptor Me acuerdo En el canal Gratuito Que hablaba siempre De las fases lunares Yo la verdad Que lo extraño Lo extraño Porque me encantaba La estrategia El razonamiento De las fases lunares Y de por qué Bajaba y subía El mercado La verdad Que era magnífico No servía Obviamente Pero era magnífico Escuchar Los fundamentales De esa estrategia Muy bien Y bueno Y el Nasdaq También La zonita Que habíamos visto Dio el retroceso Que buscábamos Bastante lindo Perfecto Ahora sí Los voy a leer Un poquito Ustedes Me voy a tomar Un matecito Y Bueno Hola Fran Hola Fran Hola Fran Yo tengo 7000 Suscriptores Y sigo pensando Gadita Hola Yo tengo Muy pocos Suscriptores Che La verdad Que Muy flojito Lo mismo Soy muy mal Youtube Eso estoy seguro Bueno Fran Puedo analizar Luego de Solana A mí me saltaron Todo el video Bien Pasó Sin embargo No lo pusiste En el balance Semanal En Solana Vamos a ver Qué pasó En Solana Bien Esta zonita Línea de tendencia Nosotros no operamos Soportes No operamos Conchartistas Es decir Uno tiene que Darle seguimiento A la liquidez Si siempre Buscamos Que primero Rompa la línea De tendencia Y después Llegue a la zona De En este caso Demanda Nosotros no podemos Operar Un soporte Pensando que De acá Esta zona De demanda Va a subir Simplemente Porque sería Operar En conjunto Los chartistas Por eso Esa primera Zonita No estaba Considerada ¿Verdad? Es el seguimiento Que hay que hacerle A la liquidez Uno tiene que hacerle Un cierto seguimiento A la liquidez Para entender A dónde Va a liquidar Fijate que Ahí Hice un retroceso Pequeño En lo que fue La línea De tendencia Por eso Nosotros No podíamos Considerar Y la segunda Zonita Fijate A dónde llegó Obviamente Que no íbamos A considerar Por la reacción Previa Que tuvo A la siguiente Zonita Y bueno La tercera Creo que Sí anduvo bien Pero Con lo justo Digamos Por eso Es importante Darle seguimiento Hay que darle Seguimiento Si este En precio De marca Anduvo bien Hay que darle Seguimiento A dónde Se va moviendo La liquidez No es solamente Analizar Y Cargar las órdenes Y listo Fijate En este caso Tenés que entender Que no operamos En conjunto Los chartistas No operamos Soportes Y ahí hubiese sido Operar un soporte Acá lamentablemente No llegó A nuestra zona Y generó El pivot Que estábamos buscando Y acá dentro de todo Reaccionó Con la mínima Se tiene que entender Simplemente Que La liquidez Es móvil Y Tenemos nosotros Un par de Mandamientos Le decimos En lo que Es el privado Ahí se los muestro Rápido Déjenme ver Mandamientos Verificar Verificar que ninguna Línea de tendencia Condicione la entrada Ahí ya teníamos Una línea de tendencia Condicionando la entrada Y bueno Y la segunda entrada Verificar si no tuvo Reacción previa Bueno Nos vamos a ver Línea de tendencia Condicionando la entrada Y en la segunda Reacción previa Espero que Haya quedado En tendencia Iván Renta La de 63 397 Si hubo Compra Perfecto Iván Estás 8% ¿No? 8% Arriba Ya creo A ver Cuánto está Desde el 50% 10% Arriba Estuvo lindo No hice Compra en su momento Entre 16 y 20 Si llega al rango De 50 y 52 Puedo comprar Pero hoy vengo Bien con lo anterior Perfecto Gabriel Gente Dale me gusta Sí muchachos A darle me gusta No cuesta nada Ahora me puede mostrar El gráfico Bitcoin De más lejos Para ver las zonas Más alejadas Bueno Después lo vemos ¿Queda grabado El curso? Sí Queda grabado Se sube en privado Al YouTube Alrededor de una hora Después de De la clase Falló la pastafrola De fúmico Bueno Bien Bien Jamás aburrido Vale oro Esto Bien ¿Cómo que no sirve La de las fases lunares? No La verdad que no Lo backtesté Y no No funcionan Las fases lunares Excelente Todo su material Gratuito Recuerden que hay Una lista De reproducción Bastante Bastante larga La verdad que Está mal grabada Es horrible Todo Es aburrido Todo lo que sea Pero Es muy útil Si quieren Empezar a aprender La estrategia Hay una lista De reproducción Con bastante Información útil De nada sirvió El curso de Fases lunares Gracias Se aplica Se aplica a los papeles En general Lo aprendido En el curso A los papeles En general Se puede aplicar Para todo lo que es Cripto Forex Índices 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 Metales Y la verdad que En acciones Yo no lo he podido Obligar Yo a acciones Por el momento Hay algunos Suscriptores que me Dijeron que si Funciona Yo lo que he visto Es que no funciona Mi estrategia En acciones La verdad que No te podría decir Pero si sé que En En cripto Forex Índices Y metales Funciona Y está Obviamente En spot En lo que es Futuros En ambos Funciona Y en todas Las temporalidades Que quieras Ah Dejé las dos Zonas De zonas Cargadas En la noche No se dejan Nada cargado Cuando te vas A dormir La única Forma de dejar Cargado Si te vas A dormir Es con una Alarma Previa Yo tuve Que dejar Algunas zonas Cargadas Durante la semana Pero Con alarma Previa Y dispuesto A despertarme A dar Un par de Pasos Hasta la oficina A ver Las pantallas ¿Verdad? Bien Ya me vi Toda la lista 20 veces Remanija Por empezar El lunes Perfecto Tomás Igual ¿En qué Plataforma Se pueden Tradear Acciones? Si no Más bien El problema Entre 4 Digamos Accionado Con broker 4 de envío Hay que pagar Para tener Las temporales De segundo Yo tengo El premium Pero no hace Falta Si querés Aprender La estrategia Con un minuto Ya está Con el gratuito Vas bien Así que bueno Si no quieren Que analicemos Más nada Yo Lo dejamos Ahí nomás Y Largamos GBPUSD Es otra Que solemos Analizar Bastante Fíjense La precisión También Que tienen En la libra Es un espectáculo Un espectáculo Este entró Hoy Muy Muy linda Entrada Ya 0.70 La baja La verdad Que le estamos Sacando El jugo Al mercado Rápidamente Les muestro Unas últimas Cositas Vamos a Ah bueno Esto fue El periodo De Marzo Marzo 77% De La cartera De futuro En Binance Y Vamos a Mostrar Lo que fue Abril Esto fue Abril 54% De Rentabilidad En la cartera De futuro Bueno Tasa de ganancia 71% Fue la tasa De ganancia Muy Muy linda PNL Mostrándolos Todos los meses Simplemente Para Clarificar La situación Lo que fue Hoy El balance Semanal Acá Me dijeron Que me olvidé De anotar Un par de Take Profit La verdad No interesa Tampoco Pero Fíjense que Hubo Poquito Stop Loss Muy poquito Stop Loss Y Bastante Take Profit Una relación De 9 a 1 Entre lo que está Anotado Nomás Stop Loss No hubo más Y si hubo más Siempre Háganme Acordar Porque Lo importante Es anotar Estos Anotar Esto Y estudiar Estos Más que esto Esto ya está Ya ganamos Ya está Nos olvidamos Pero Donde más Se aprende Es De los Stop Loss Perfecto Yo creo que Ah bueno Ahora empezaron A pedir Ahora se despertaron Si En MetaTrader La verdad Yo lo dejé de usar No me gusta Ni los brokers No me gusta Utilizar Nada De lo que son Las comisiones De los brokers Que hay dando vuelta La verdad Que Yo me pase Enteramente Al mundo Cripto Y lo que es Índices Metales Y Forex Lo opero Por BingX Y lo que es Cripto Lo opero Por Binance Así que Hasta ahí Quedo Muy bien Muchísimas gracias Por su atención Nos estamos viendo El martes Que viene Recuerden Dejar me gusta Un buen comentario Recuerden Salven A un chartista Compártan Esta información Y que tengan Un excelente Fin de semana Muchas gracias Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.